Ahora vamos a iniciar un viaje imaginario, un viaje que recorrerá toda la Argentina, las 3.200 hectáreas que la familia posee a lo largo de la cordillera de los Andes. Vamos a ir viajando desde el Valle Calchaquí, en Salta, en el Valle de Cafayate, a 1.650 metros sobre el nivel del mar, suelos arenosos, bajando luego por la Ruta 40 hacia el sur, en Santa María, donde nos encontramos en la localidad de Chañarpunco, un suelo con piedra, con piedras, clastros aplanados, erosionados posiblemente por la acción de los glaciares, suelos que están ubicados a 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Bajando luego otra vez por la misma Ruta 40, nos vamos a encontrar cerca, en la provincia de San Juan, en el Valle de Pedernal, 1.400 metros sobre el nivel del mar. Suelos, otra vez, con alto contenido de rocas, mucho calcáreo, un paisaje exquisito entre dos cordones montañosos. Viajaremos hacia el sur, llegando a la provincia de Mendoza, ya hemos recorrido más de 1.100 kilómetros desde que partimos de este viaje imaginario en Cafayate, llegando al Valle de Uco. De la vasta diversidad de viñedos que la familia posee a lo largo del oeste de Argentina, seleccionamos entonces aquellas parcelas que para nosotros identifican, resumen, condensan la pureza y la identidad de cada uno de los sitios, su gente, su clima, su paisaje. Yo quisiera que lo puedan percibir en cada una de las botellas que nosotros tenemos. Esto es un proyecto que a nosotros nos apasiona y sobre todo hemos logrado interpretar el espíritu de la familia, de los que ellos quieren sentirse orgullosos cuando abran esta botella de vino y la compartan con el mundo.